Vamos a acercarnos ahora a la parte territorial, primero vamos a platicar con Claudia Campero sobre las implicaciones medioambientales y estos tratados comerciales, después vamos a pasar con la compañera Icazana Sal para hablar también del género y estos tratados comerciales y después estas implicaciones en materia de derechos humanos también a un nivel más macro con Daniel Zapico. Vamos a pasar a darle la palabra a Claudia Campero que es geógrafa de la UNAM y pues también participa en espacios como Food and Water Watch, es una organización observadora de agua y alimentación, además del CONTA y de la avianza contra el fracking. Vamos, si les parece bien hacemos intervenciones 15 minutos para tener un diálogo Claro que sí, muchas gracias, gracias por la invitación, por el esfuerzo de armar este seminario y muchas gracias a ustedes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, yo voy a iniciar por confesarme, el tema de los tratados comerciales siempre me ha parecido muy importante y muy preocupante, pero la verdad no es lo mío. Lo que yo trabajo son temas del agua, una perspectiva ambiental de derechos, pero en un contexto donde se viene este monstruo encima, pues nos vemos obligadas a ponernos a estudiar un poquito, a tratar de entenderle, pero bueno, pues de entrada me confieso como que, pues apenas voy a mostrar algunas cosas que yo he visto que son preocupantes de esto y bueno, gente mucho más conocedora que yo, pues ya ha pasado y seguirá pasando en este seminario de estos temas, ¿no? Pero pues, ¿qué significa el TPP para el ambiente, para las comunidades? Creo que es muy importante que antes que nada, pues pensemos cuáles son las primeras cosas que se nos vienen a la mente cuando escuchamos libre comercio, ¿no? Estamos hablando de un flujo de mercancías, en este caso que se moverían por kilómetros y kilómetros y kilómetros y ¿cómo se mueven esas mercancías? ¿Cómo se mueven las mercancías en el mundo? Y todo eso que utiliza combustibles fósiles, ¿no? O sea, significa grandes volúmenes de combustibles fósiles para mover esa gran cantidad de mercancía, que muchas veces ni siquiera tiene mayor valor agregado, ¿no? Estaba yo platicando con alguien que trabaja estos temas de comercio más y que no tiene esta perspectiva que los que estamos en esta sala compartimos y me decían, no, bueno, pues la apuesta de México es que ensamble un chorro de cosas, que vayan dirigidas estos niños, que vengan un chorro de cosas de Asia y aquí, pues, se haga el armado final, ¿no? Y es esta idea, ¿no? De estar moviendo las cosas, pero, pues, que va a tener unas implicaciones muy serias. Ahorita, mientras el precio del petróleo está abajo, económicamente, pues, mover estas mercancías es fácil, pero sigue habiendo las consecuencias ambientales que nosotros conocemos. Y, bueno, pues, entonces, ¿qué? Estamos hablando, evidentemente, del cambio climático. Y el cambio climático, creo que es importante destacar que el DPP tiene un capítulo que se llama ambiental. Es todo un capítulo. Y en ese capítulo no se menciona cambio climático. O sea, no aparece. No existe. O, no sé, pues, pero no está. No está. En el DPP no se menciona. Hablan de la necesidad de reducir las emisiones de carbono de una manera súper superficial, o sea, prácticamente apenas ahí se menciona. Y no se trata este tema como si no existiera. Cuando las mismas personas que, bueno, nuestros presidentes han ido ahí a París y a 20 mil COPs más, a decir que están sumamente preocupados con el cambio climático y comprometidos y todo lo demás, pero van y firman este tratado que ni siquiera hace una mención hacia este tema gravísimo. Y sabemos que ese tema, que el cambio climático tiene impactos como muy tangibles en los territorios. Sabemos que las sequías, que sabemos que las inundaciones son algo que impacta de manera totalmente inequitativa a las comunidades más vulnerables, que van a tener mucha menor posibilidad y están teniendo mucha menor posibilidad de recuperarse frente a eventos que van sucediendo. O sea, un campesino que en un momento pierde una cosecha, pues difícilmente se recuperará. Posiblemente perderá sus tierras o se endeudará más. O sea, va a entrar en un ciclo del que difícilmente podrá salir. Y entonces estos impactos como muy concretos de cosas que el mismo TPP va a promover, porque va a seguir promoviendo este traslado masivo de mercancías, pues ni siquiera hay mención del tema dentro del tratado. El capítulo del medio ambiente, no sé si alcanzan a leer, pero bueno, quise destacar esto pero ya me pareció realmente un nivel de cinismo muy fuerte. Los objetivos del capítulo de medio ambiente del tratado, el tercer objetivo, dice, las partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales u otras medidas de una manera que constituya una restricción encubierta al comercio o a la inversión entre las partes. Entonces yo me pregunto, pues para qué hacemos el capítulo, la mera verdad, ¿no? O sea, ya le quitamos cualquier clase de relevancia, porque si nada de nuestra legislación ambiental puede servir para ponerle un freno a la ambición de sacar, exprimir de la tierra nuestros recursos, comunes. Pues entonces, o sea, ya nos quitaron cualquier propósito de decir que la parte ambiental es relevante. Ya no hay lugar para hablar de proteger al ambiente en este tratado. Y yo creo que con esa frase es más que suficiente. O sea, si ustedes lo leen, espero que tengan mejor suerte que yo, porque la verdad, verdad, es que es una cosa muy críptica, es bien árido, es horrible, ¿no? Pero de pronto encuentras unas cosas que te dan luz de qué es lo que es el propósito de todo esto. Y creo que uno de esos es este. Y bueno, pues habrá muchos más de los que ustedes tendrán la oportunidad de conocer en otros capítulos. Sí, Carlos, yo quiero hablar del tema que ahorita ocupa mucho de mi tiempo y de mi esfuerzo, que es el fracking. Y para quienes ya conozcan qué es el fracking, discúlpenme un segundito para que diga de qué se trata, porque todavía no es tan conocido. Pero fracking es una técnica para extraer hidrocarburos, gas y petróleo, de rocas que no permiten que salgan fácilmente. ¿Qué es lo que pasa? Que el petróleo y el gas fácil ya casi nos lo terminamos. Ya se ha ido consumiendo, se ha ido quemando, se ha ido utilizando y ahora se están buscando gas y petróleo en otras rocas que tienen los hidrocarburos muy atrapados. ¿Y esto qué significa? Pues que hay que hacer un esfuerzo muy grande para sacarlo. Y este esfuerzo involucra usar millones de litros de agua por pozo, entre 9 y 29 millones de litros de agua y mezclarlos con tóxicos, muchos de ellos cancerígenos, mutagénicos, que tienen diferentes impactos en la salud, para hacer un pozo primero vertical, luego horizontal, meter el agua y los tóxicos a presión mezclados con arena, romper la roca y liberar el hidrocarburos. Ahora, el nivel de complejidad de este proceso, pues no tengo chance de explicarlo en este ratito, pero tiene muchísimos elementos, muchísimos momentos, donde va a representar riesgos para el ambiente, para las personas. Y uno de ellos, muy importante, son los riesgos que representa para el agua. Los pozos se supone que están, en teoría, sellados y protegidos para no tener filtraciones, pero la realidad es que esos sellos fallan y están perfectamente documentados ya a través de diversas investigaciones académicas en diversos sitios donde se viene haciendo esto, de cómo hay lugares en donde se escapa tanto la mezcla que se utilizó para fracturar, como los hidrocarburos que contaminan las fuentes de agua. Entonces, esto ya tiene consecuencias a la salud en importantes regiones en Estados Unidos. Llevan más de 10 años, más o menos, haciéndolo de manera bastante extendida en varios estados de nuestros vecinos del norte, y pues esto ha generado importantes resistencias. Y quisiera dar el ejemplo de Quebec. En Quebec, se estableció una compañía que se llama Loupain a buscar fracturar en la cuenca del río San Lorenzo. Y entonces, pues la gente conocedora ya de los impactos, de los grandes riesgos del fracking, se organizó. Se organizó y logró obligar al gobierno provincial a decretar una moratoria. Pero para esta organización no fue una cuestión como simple, ¿no? O sea, se consiguieron 130 mil firmas, se hizo una caminata por un mes por las áreas amenazadas, 60 municipios pasaron reglamentación local para proteger el agua y se puso un ultimato, tal cual, al gobierno provincial diciéndole, pues ahí ya eran las acciones masivas, no violentas, de protesta, y total, bueno, pues se declaró la moratoria. ¿Pero qué pasó después? Bueno, por esta razón, ¿no? Esto es una de las cosas que, de las imágenes que suceden, ¿no? El agua viene tan concentrada con el gas que incluso el agua se prende, ¿no? Lo que se prende es el gas, evidentemente. Pero bueno, todo esto hizo la población de Quebec y resulta que Lompay, siendo una compañía canadiense, dice, ah, pues me mudo a Estados Unidos para invocar el capítulo 11 del TLCAN, ¿no? El Trato de Libre Comercio con América del Norte para poder demandar a la provincia de Quebec bajo la protección de derechos inversos. Y la demanda nada más es por 250 millones de dólares, ¿no? Entonces, después de que la población exigió tener un cambio a sus políticos, pues viene la compañía y le mete esta demanda, que todavía no se resuelve, a gobierno de Quebec. Pues que es esto, evidentemente, es un atentado contra la democracia, ¿no? Según Lompay, bueno, pues la decisión del Estado de Quebec de la moratoria es arbitraria, injusta, inequitativa, basada en política y populismo, ¿no? Y, pues, es una expropiación a su inversión sin compensación y por eso hay que bala de nada, ¿no? Pero este es el paisaje que se ve, por ejemplo, en Wyoming, ¿no? Y esto es lo que la gente de Quebec no quería. Bueno, no quiere todavía, todavía está en pausa este asunto, ¿no? Pero creo que este es un caso ilustrativo, no es el único de lo que puede suceder, ¿no? O sea, ya el oleoducto que se quería construir en Estados Unidos, Obama lo dejó, el Houston, ya hay también ahora una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por haber detenido ese proyecto, ¿no? O sea, así van a seguir habiendo y con el TPP, pues, va a ser Dios, ¿no? Entonces, simplemente a mí me gustaría destacar que el TPP desprecia al ambiente. No sé si haya una mejor palabra para decirlo, pero me parece que es bastante profunda, porque, pues, el ambiente es lo que nos da sustento. Bueno, el TPP obstaculiza la democracia a todos los niveles, ¿no? Ya no permitirá los cambios de leyes federales que puedan detener las ganancias de los invasores. O sea, olvídense de, en un futuro, quitar algunas de las barbaridades que sucedió con nuestra reforma energética, ¿no? Y, pues, finalmente nos deja en una situación muy preocupante de cómo vamos a proteger a los pueblos y territorios frente a las amenazas de la voracidad del capital. Y, pues, hasta ahí llego yo. Lamento ser tan pesimista, pero es eso que me encontré y ahí se viene. Muchas gracias, Claudia. Vamos a seguir adentrándonos al territorio, a este territorio en el que también habitan hombres y mujeres y disfrutamos de estas prestaciones medioambientales que ahora están tratando de mercantilizar con este acuerdo comercial. Vamos a platicar con la compañera Ila Salazar, economista también de esta universidad y se ha especializado en temas ambientales y de género con énfasis en la gestión del agua. Hoy no vamos a hablar de medioambiente, sino hoy vamos a hablar de género y tratados comerciales y también recordar que es directora de la organización Mujer y Medio Ambiente. Vamos. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, porque yo debo decir que nos obliga a meterlos a un tema que quizá no lo estamos colocando en la agenda, las organizaciones de género, ambientales y todas en general, de derechos humanos, de la magnitud que tiene que ser. Entonces, bueno, me tuve que acordar de mis viejos tiempos de activista en la red mexicana de acción frente al libre comercio para meterme a este tema. Y lo primero que quiero recomendar y decir es que para popularizar el tema es bien importante que retomemos lecciones de lo que fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tomemos lecciones de lo que significó el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas y que lo primero que recomiendo es que no hablemos en siglas, porque nuestro lenguaje se vuelve críptico. Uno de los problemas que tuvimos desde la red mexicana de acción frente al libre comercio es que nos volvimos como los especialistas de un tema. Hablábamos de aranceles, de trato nacional, de las reglas de inversión, de los mecanismos de resolución de controversias, de los acuerdos paralelos en materia ambiental y laboral entre nosotros y nosotras y aprendimos pronto que teníamos que producir otro tipo también de materiales que le hablaran a la gente, a las organizaciones campesinas, de mujeres, de derechos humanos y civiles. Entonces me hago esta recomendación porque digo TPP y porque no me acuerdo bien del nombre. Entonces creo que es importante que empecemos a nombrar las cosas. Esta vez yo voy a hablar del tema de género que me parece importante porque estamos en las dimensiones sociales y los derechos humanos y también porque como Claudia me tengo que meter a leer el mamotreto como lo hicimos en el pasado con el Acuerdo del Libre Comercio de América del Norte porque la letra chica aquí están los detalles y como Claudia señalaba, estas letras que hablan del medio ambiente que está colocado, pero después encontramos que lo que se plantea como intenciones de cuidar el medio ambiente a la hora de la reglamentación simplemente son voluntarias, no tienen dientes o se pone una cláusula de este tipo de decir y no se vayan a usar como barreras simuladas de libertad del comercio. De acuerdo mucho en una plática que compartí con Luchomsky cuando estábamos en contra del Tratado Libre Comercio hicimos una alianza muy fuerte entre las organizaciones de México, Estados Unidos y Canadá y eso creo que fue un gran acierto que él decía que estos acuerdos comerciales ni son acuerdos porque no se negocian realmente entre países y las poblaciones sino que son impuestos, se negocian en secrecía por las élites, ni son de libre comercio porque no hay absolutamente ninguna libertad, lo que hace es justamente restringir y poner reglas al comercio y al tráfico de mercancías en beneficio de unos ganadores y de unos perdedores y ni son de comercio porque hablan sobre todo de inversión y creo que de apropiación del territorio como lo hacía Bersh a Nester en su plática anterior que me pareció fabuloso cuando tenemos este mapa completo nos damos cuenta de que lo que se trata es de una reapropiación del territorio y los recursos que en el albergue. Si no me voy a quedar a vivir en el desacuerdo de libre comercio. Bueno, lo primero que quiero decir es que la inserción de los países como los nuestros a la economía global no es sólo una manera de insertarnos al comercio mundial sino que en realidad lo que pasa es que reconfigura totalmente nuestra economía nacional y cuando hablo de economía no sólo me refiero a los sectores formales sino también a los informales y no sólo me refiero a la producción de mercancía que entra al mercado sino también de los bienes y servicios que no entran al mercado lo que llamamos desde los estudios de género a la reproducción o la producción de medios de vida. Entonces estos acuerdos comerciales tienen un impacto a lo largo de todas las formas de vida de las comunidades, de las personas y de la economía misma y yo puse aquí la reproducción en moradito para estar en la pura comada del género en estos días que todas nos vestimos de morado porque generalmente esta parte que se llama la economía del cuidado o de la reproducción no es considerada parte de la economía y creo que es un primer asunto que tenemos que destacar es parte de la economía, es parte muy importante de la economía que significa el 21% del PIB si lo queremos medir como lo han hecho las estadísticas que miden el trabajo no remunerado en los hogares por arriba del petróleo, por arriba de las finanzas digamos es un sector de la economía fundamental solo que no es pagado y no entra al mercado y como tal entonces no se ve y no se nombran y favorece a los países ricos ya no voy a ahondar en esto, me parece que la exposición inicial fue muy 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 clara a las grandes empresas pero también a los grupos de élite en nuestros países y eso es lo que explica por qué entramos a estos acuerdos comerciales que son tan desfavorables quien gana y quien pierde la que sigue por favor el análisis generalmente cuando analizamos estos acuerdos de libre comercio analizamos mucho las asimetrías entre países yo estuve leyendo los materiales que me mandaron para ponerme en la pomada del acuerdo de este transfacífico y este es un tema central el tema de las asimetrías entre países y cómo se pone a competir a economías totalmente desiguales en condiciones completamente inequitativas para los países como en nuestro frente una economía como la de Estados Unidos u otras Canadá por ejemplo y pues por supuesto entramos en total situación de desventaja pero se analizan poco las asimetrías internas y creo que este es un tema importante que determina quiénes serán seremos los más afectados al interior de nuestros propios países y cómo estas élites de las que yo hablaba son las que van a salir favorecidas y también el análisis de las dimensiones sociales que desde esta lógica se vuelve crucial entonces analizar acuerdos de libre comercio no es un análisis estrictamente económico sino fundamentalmente político y por eso las dimensiones sociales se vuelven tan importantes estas asimetrías de las que estoy hablando entre naciones, entre países, entre empresas pues determina quién gana y quién pierde pero también al interior de nuestros propios países nuestras propias economías y en esa lógica ¿por qué verlo desde un enfoque de género resulta importante? bueno pues tendríamos que decir que no afecta igual a mujeres y hombres como no afecta igual a ricos y pobres a poblaciones rurales, urbanas, indígenas, no indígenas y esta globalización, estos acuerdos comerciales han tenido y van a tener y tendrán un sesgo de género porque se asientan en condiciones de desigualdad se llegan a un país en donde hay condiciones de desigualdad a una región, América Latina, es la región más desigual en el mundo México y Brasil, encabezamos esta lista y estas condiciones de desigualdad son preexistentes y van a tender a profundizarse, van a tender a ser más amplias que lo que existen actualmente y esto es muy preocupante si algo preocupa en nuestro país actualmente es la gran desigualdad que nos estamos enfrentando y estos acuerdos lo que hacen es tender a exacerbarlas todavía más entonces estos acuerdos se asientan en un sistema de género pero también de clase, de etnia en una forma económica, en una forma de capitalismo nacional, transnacional que ya existe y que además es aprovechado por estos acuerdos estas acerterías son reproducidas y en algunos sentidos también generan modificaciones que me parece importante destacar ¿Vale que sigue por favorcito? y en ese sentido insisto en que saquemos nuestras lecciones de lo que ha pasado a 20 y no me acuerdo cuántos años de entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio son 24, 29 un montón un montón de años que ya nos... ¿cuánto sé? 22 años que ya... por favor tenemos lecciones tenemos las pruebas los pelos de la burra y del burro en la mano ¿no? sabemos lo que pasó solo algunos ejemplos de lo que ha significado estos acuerdos para la economía nacional y desde una perspectiva de género hubo un cambio muy importante en el mercado de trabajo en nuestro país no sé si se acuerdan cuando entró en vigor el gran escándalo era la feminización de la economía especialmente del sector manufaturero de exportación las famosas maquilas que estaban utilizando sobre todo mano de obra femenina en esos lugares y bueno ¿cuál fue la consecuencia de esto en términos globales? ahora esta tendencia después tendió a minorarse y quizás hasta se volteó pero todavía las mujeres constituyen el 35% de la mano de obra en la industria manufacturera de exportación este es un dato de ayer digamos del último trimestre de 2015 y lo que ocurrió en ese entonces fue una carrera hacia abajo de lo que significaban las condiciones laborales no sólo para las mujeres sino para el conjunto de la economía para hombres y mujeres digamos esta incorporación de la fuerza de trabajo femenina y esto se discutió muchísimo tuvo como resultado una carrera hacia abajo en la medida en que las mujeres aceptaban condiciones laborales de flexibilidad de media jornada de trabajo a domicilio sin organización sindical etcétera porque era lo que acomoda a las condiciones que las mujeres tenemos para insertarnos al mercado laboral o sea no es que son las esquirolas mala onda sino que el trabajo femenino tiene esas características por un sistema de género que es aprovechado por el gran capital transnacional al día de hoy sabemos que se siguen armando grandes cantidades de autopartes en nuestro país que sólo pasan por acá se arman y se marchan para el otro lado en esta industria manufacturera el sector automotriz ocupa un lugar importante y en conjunto se precariza la economía y se informaliza el crecimiento de la economía informal la precarización de los salarios del empleo etcétera es una realidad consecuentemente con una debilitación de la organización de las y los trabajadores en este país incluyendo los charros ¿no? que después de los sindicatos charros que después de mucho tiempo apoyaron el acuerdo de libre comercio votaron a favor en el Senado para que pasara pero después de muchos años daban de brincos porque estaban afectando a estas organizaciones como lo hicieron también los pequeños empresarios y después hasta los grandes empresarios ¿no? sin embargo esta incorporación de las mujeres masiva al mercado de trabajo no significó su forma de insertarse no fue mejor para nosotras esta inserción seguimos en un estado de segregación ocupacional quiere decir en ciertas ramas de la economía pero también salarial digamos las mujeres seguimos ganando en promedio menos que los hombres esta incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo que es una tendencia que continúa no ha significado mayor igualdad para nosotras en este empleo ¿no? y como podríamos hablar muchísimo solo de este ámbito económico de la laboral formal pero si agregáramos aquí la economía informal y agregáramos el trabajo no remunerado tendríamos un panorama mucho más amplio de lo que significó esta forma de inserción de nuestro país agarrado y colgado de la economía de los Estados Unidos y de Canadá ¿cara qué sigue por favor? si habláramos del campo creo que esto ya se ha hablado acá voy a ir muy rápido solo desde un enfoque de género la pérdida de soberanía alimentaria de la gran crisis del campo mexicano de la gran entrada de importación de granas en nuestro país de las transnacionales agroalimentarias etcétera etcétera ha significado un cambio también en el rol de las mujeres campesinas del campo mexicano pero también de las jornaleras agrícolas y también de las mujeres que trabajan en el campo sin remuneración alguna digamos allí también hay muchos estudios quizá lo que se ha estudiado más es la migración que generó la gran migración que tuvimos a inicios del siglo y que hoy se ha detenido pero que estuvo allí y que provocó digamos la terminización del campo mexicano con un cambio en el rol de las mujeres rurales muy importante que modificó totalmente la vida de las familias de las comunidades y que si pasa el acuerdo transpacífico va a tender a profundizarse y además se va a instalar de una manera tremenda y bueno no solo cuando se fueron los hombres luego las familias enteras o también las mujeres en algunos sectores de la economía que eran las que emigraban a Estados Unidos sino también lo que está significando ahora el retorno cuando se ha cerrado ya estas fronteras por parte de los Estados Unidos y muchos hombres están retornando o ya no se pueden ir ha significado cambios tremendos en las modificaciones que habían tenido las mujeres que se habían quedado a cargo de la tierra o habían ocupado puestos y ahora o que simplemente los señores se fueron y ya no regresaron y luego regresan y le dicen comadre quítese que ahí me voy ya vine y ahora vamos a volver a arreglos familiares anteriores esto no son situaciones individuales sino sociales de gran alcance y esto se puede mirar en las comunidades rurales se cambiaron los patrones rural urbanos sabemos que muchos muchas campesinas están yendo a los municipios a las ciudades a la propia ciudad de México a buscar los empleos que se perdieron en el campo con una pauperización urbana también muy importante que tiene un rostro femenino muy grande la que sigue por favor ay como crees los sectores de servicios públicos pues tendieron a la privatización y se va a propulsar con impactos de género también diferenciados si hablamos de agua si hablamos de salud si hablamos de educación en cualquier terreno han significado intensificación y extensión de las jornadas de trabajo para las mujeres lo que el Estado no hace o se retira o se privatiza se convierte en trabajo en los hogares si no hay agua acarrearle esto nosotros llamamos el subsidio de género quien está pagando lo que antes pagaba el Estado el mercado en los hogares principalmente las mujeres aunque no exclusivamente pero tiene este sesgo de género y bueno los arreglos familiares cambiaron mucho estas familias nucleares se han modificado gravemente pero no la manera como se organiza la vida que no ha habido un reparto equilibrado entre hombres y mujeres en estos nuevos arreglos seguimos porque ya me dio como medio segundo si habláramos también de participación ciudadana de la toma de decisiones pues ya hemos visto que estos acuerdos cada vez tienten más a excluir a la ciudadanía aunque tengamos leyes y consultas y vamos a hacer una constitución participativa en la Ciudad de México la verdad es que la participación ciudadana con estos acuerdos se minimiza porque los temas fundamentales no se discuten allí se discuten en secreto en total absoluta secrecía en el cuarto de al lado le llamábamos en aquel entonces en pequeños grupos entonces estamos completamente fuera de las decisiones no supimos que se estaba negociando y ahora tenemos que leer los mamotretos en tres días porque los senadores lo pueden aprobar y ni siquiera nos estamos enterando que es lo que se va a firmar que es lo que se va a aprobar pero tenemos experiencia y hay que retomar ¿que sigue por favor? algunas reflexiones finales que yo dejo allí y que ya se plantearon de alguna manera es que estos acuerdos comerciales modifican completamente el papel de los estados incluso la noción de estado-nación me parece que Anester lo planteaba con mucha claridad los estados se debilitan sobre todo estados como los nuestros y se vuelven reguladores de lo que estos agentes subnacionales que son las transnacionales hacen, negocian etcétera el tema de resolución de controversias es clarísimo ya ni siquiera son los representantes de países que van a ir a estos paneles de resolución de controversia sino los grandes despachos de abogados y el que tenga más tólogos es el que va a ganar la controversia es tremendo la estructura social se altera las pequeñas empresas los sindicatos las organizaciones campesinas que este es un tema que tenemos que reflexionar mucho como el acuerdo de libre comercio realmente tuvo un impacto muy fuerte en las estructuras sociales que teníamos en el pasado creo que tenemos que llamar la atención en torno a esto los sindicatos la organización campesina los movimientos urbano populares surgieron otros pero la fuerza que teníamos aliados los sindicatos de México Estados Unidos y Canadá en 94 está muy lejos de ocurrir ahora yo creo que es un tema que tenemos que replantear para construir alianzas fuertes por lo menos con Perú, Chile Estados Unidos y Canadá de acuerdo los grandes sindicatos estadounidenses estaban a favor de parar el acuerdo y creo que tenemos que reconstruir estas alianzas y por supuesto se modifican las estructuras familiares por lo tanto estos acuerdos van mucho más allá de lo económico significan transformaciones de toda la vida y la reconfiguración de todas las relaciones sociales se requieren por lo tanto marcos de análisis mucho más amplios con todos estos factores y es preciso que nosotras los activistas los investigadores ampliamos este marco retomemos las lecciones aprendidas y luego los convirtamos en documentos populares para poder crecer la fuerza que estamos tratando de construir y para terminar creo que el enfoque de género es realmente una propuesta metodológica que nos permite estas visiones más multidimensionales más holísticas y que yo las propongo y espero que sea un aporte para este seminario gracias muchas gracias un acuerdo de lecciones aprendidas por lo menos en esta materia de género habrá que hacer un llamado a cada una de las reflexiones y aprendizajes que nos dejaron 22 años de saqueo de telecánico que continúan y estas transformaciones que van más allá también nos han dejado batallas ganadas en materia de derechos humanos como este acuerdo 169 de la OIT que logra de alguna manera contener algunas acciones corporativas y para eso vamos a darle la palabra a Daniel Zapico para hablar en el marco de los derechos humanos cuál es este papel de los tratados comerciales muchas gracias muchas gracias a todas y a todos por estar acá y al centro Vitoria obviamente por invitarnos por invitar a la oficina en el alto comisionero bueno después de las intervenciones de Claudia y de Hilda creo que me toca les va a resultar un poco aburrido lo que yo voy a vengo a exponer pero espero que sea en cierta medida complementario en primer lugar me gustaría salirme un momentito del ámbito de los tratados comerciales internacionales y del TPP y una reflexión previa y es muchas veces estos tratados se justifican diciendo que van a contribuir al crecimiento económico y por tanto van a contribuir a la reducción de la pobreza para empezar me gustaría decir que tenemos que ver la pobreza no como un mero asunto económico sino como una realidad muy compleja y que fundamentalmente es una violación compleja y masiva de los derechos humanos estamos hablando no únicamente de un tema de ingreso sino del derecho a la salud del derecho a la educación del derecho a un medio ambiente sano etcétera etcétera ya se han hecho aquí muchas reflexiones con lo cual no la solución a la pobreza a la lucha contra la pobreza no va a ser nunca únicamente un tema económico en materia de derechos humanos tenemos que tener en cuenta que la realización de estos derechos del derecho a la salud del derecho a la educación etcétera tiene no hay un camino tan claro sobre cómo conseguirlo en el caso de los derechos civiles y políticos está mucho más claro Estado no tortures es muy claro la obligación del Estado sin embargo en el caso de los derechos económicos sociales y culturales puede haber diversos caminos para lograr su realización con lo cual no hay una única receta pero si hay algunos elementos a tener en cuenta entre ellos que deben de ser progresivos o sea el Estado no puede quedarse quieto mientras la situación de pobreza permanece tiene que actuar realmente para garantizar los derechos de las personas además no puede haber regresividad que quiere decir esto los avances ya logrados no podemos dar marcha atrás en ellos y finalmente no se puede incurrir en violaciones a derechos humanos con la justificación de contribuir al desarrollo de otros derechos humanos o a la garantía de otros derechos humanos en este contexto me gustaría simplemente citar algunas cifras en México el porcentaje de población viviendo en la pobreza según cifras de Coneval según las cifras oficiales era en 2008 de 44.3% de la población mexicana en 2014 del 46.2% hay un tema con las cifras de 2008 con lo cual no son exactamente comparables pero básicamente vemos que o bien se mantiene o bien aumenta el porcentaje y si vemos el número de personas viviendo en la pobreza vemos que en 2008 eran según el Coneval de 49 millones de personas y en 2014 de 55 6 millones de personas más viviendo en la pobreza según las cifras oficiales en México ¿qué ha ocurrido con la economía mexicana en este periodo? a pesar de la crisis de 2008-2009 vemos que el PIB per cápita o sea si repartiéramos todo lo que se produce en México entre todas y todos veríamos que ha crecido de 2008 al actualizado si viéramos el comercio internacional de México tanto las importaciones como las exportaciones no solo han crecido sino han crecido mucho más rápido que el PIB per cápita con lo cual ¿por qué digo esto? no hay una relación directa y clara y automática como muchas veces nos pretende insistir en ello y por ello justificar este tipo de tratados comerciales entre el crecimiento económico y el abatimiento de la pobreza y entre el comercio internacional como motor del crecimiento económico esto no solamente lo decimos quienes venimos del ámbito de derechos humanos sino que es algo que gente como Joseph Stivitz premio Nobel de Economía ha insistido en ello o sea no es únicamente una cuestión de algunas personas sino que es un debate que está en el centro del pensamiento económico más ortodoxo los tratados internacionales de comercio pueden tener un impacto positivo sobre el crecimiento económico pueden tener un impacto positivo sobre la lucha contra la pobreza sí puede suceder eso pero también puede suceder todo lo contrario ya aquí se han mencionado algunos ejemplos a mí me gustaría simplemente repasarlos brevemente en primer lugar la falta de participación ya lo señalaba Hilda la falta de transparencia y de participación real difícilmente vamos a hacer realidad lo que nos mencionaba Francia el convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas que establece el derecho a la consulta previa libre e informada no solamente cuando se va a hacer un proyecto en una comunidad indígena sino también deberíamos de verlo cuando una política económica o de cualquier otro tipo va a afectar una comunidad indígena y lo mismo que estamos diciendo respecto a pueblos y comunidades indígenas debemos de verlo respecto al resto de la población no es que no haya participación si hay participación en la negociación de estos tratados la pregunta es ¿quiénes sí tienen participación en la negociación de estos tratados comerciales? y podemos ver que es muy claro ya también lo mencionaba Hilda como pueden participar las grandes empresas los grandes lobbies pero ni siquiera podemos hablar de que estén participando las empresas están participando realmente las pequeñas y medianas empresas las microempresas que son las que crean la mayor parte del empleo no otro elemento es la falta de autonomía que estos tratados generan para las políticas estatales esto en un reciente seminario en el mes de abril de la CEPAD la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas se reflexionaba precisamente sobre cómo el TPP puede significar una reducción de la autonomía de las políticas públicas de los estados firmantes en ámbitos como la política de promoción industrial en ámbito ambiental la educación la cultura la salud la renegociación de deuda externa en algunos casos etc. esta falta de autonomía se concreta especialmente o tiene un impacto muy relevante en el ámbito de derechos humanos al asumir obligaciones que pueden tener un impacto muy negativo en materia de derechos humanos ya en la siguiente mesa se va a tratar más el tema de patentes y acceso a medicamentos pero tenemos que verlo como más amplio una protección excesiva a las patentes a los derechos de propiedad intelectual que no es una no hay una fórmula natural de proteger la propiedad intelectual por ejemplo en la India hace años lo que se protegía eran los procesos de fabricación de las medicinas no la medicina en sí con lo cual si tú inventabas un proceso más eficiente y por tanto más barato para hacer la medicina podías hacerlo y eso fue una de las cosas que convirtió a la India en uno de los grandes exportadores y productores en el mundo de medicinas genéricas y si ustedes hablaran con algún liberal clásico del siglo XVIII o XIX muy probablemente cuando le dijeran patentes y protección de la propiedad intelectual le miraría como diciendo ¿qué es eso de la propiedad intelectual? las ideas son libres deberían probablemente pero bueno en ese sentido una protección excesiva de la propiedad intelectual puede llevarnos no solo a problemas en el ámbito de acceso a medicamentos sino pensemos en los derechos de las personas con discapacidad no tenemos que proteger los libros las obras escritas por ejemplo tanto que no permitimos que se hagan audiolibros sin fines comerciales para las personas con problemas de visión o libros en braille u otra serie de alternativas que a lo mejor no estamos viendo y que se van a ver afectadas o se pueden llegar a ver afectadas por una protección excesiva de la propiedad intelectual o incluso el propio derecho al desarrollo que hace poco leía un libro de un economista surcoreano Corea del Sur es uno de los países que ha experimentado un proceso de transformación económica más profundo en todo el mundo y él venía a decir si yo hubiese tenido que pagar los libros con los que estudié la universidad nunca hubiese podido terminar la universidad y él decía yo estudié con fotocopias muchas y muchos y eso es lo que a mí me permitió no solamente a mí sino toda una generación de subcoreanos o subcoreanas estudiar ir a la universidad y transformar nuestro país entonces también tiene que ver con otros derechos no solamente con el derecho a la salud sino el derecho al desarrollo etcétera este tema de solución de controversias tal vez algunas y algunos no les ha quedado todo claro porque es un tema un poco técnico pero básicamente en estos tratados incluido el TPP se contemplan que cuando existen controversias o sea alguna diferencia entre por ejemplo una empresa inversora y un país no van a ser los tribunales del país los que resuelvan de acuerdo al derecho aplicable sino que van a ser normalmente lo que se llama tribunales arbitrales personas expertas en la materia que van a resolver esto en principio podría parecer una buena idea vamos a tener no vamos a sobrecargar los tribunales del país vamos a resolver rápidamente por personas expertas etcétera sin embargo lo que ha sucedido con estos procedimientos a lo largo de muchos años de experiencia es que ha llevado a un desequilibrio muy grande en esta solución de controversias ya Claudia me quitó el ejemplo de Quebec pero tenemos me gustaría citar un caso mexicano no sé si ustedes recuerdan el caso de Metaclab una empresa que intentó poner un basurero de residuos tóxicos en San Luis Potosín el gobierno federal le dijo sí, sí tú no tienes ningún problema para ponerlo entonces la empresa intentó hacerlo el municipio no dio los permisos y entonces la empresa demandó a México y ganó una demanda fue en el 2009 si no recuerdo mal ganó una demanda por 19 millones de dólares contra México porque resulta que el gobierno porque resulta que un municipio se había atrevido a negar un permiso para construir un basurero de desechos tóxicos en San Luis Potosín y la empresa entre otras cosas decía que a mí el gobierno federal me dijo que sí podía en derecho solemos decir que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y más si eres una empresa con capacidad para mover inversiones multimillonarias yo asumiría que puedes tener abogados y abogadas para comprobar qué permisos necesitas estas demandas llegan a veces al extremo o al ridículo porque no solamente tienen que ver con casos o proyectos específicos ha habido demandas contra países por parte de empresas por cosas como intentar limitar la publicidad del tabaco que esto es una obligación que se deriva de otros acuerdos internacionales de la convención marco contra el tabaquismo de la organización mundial de la salud o por intentar subir el salario mínimo en un país esto ha llevado a una demanda internacional puede que no todas estas demandas se ganen pero el problema es que muchas veces el simple hecho del riesgo de la demanda lleva a que los países retiren estas medidas en un caso en otro caso de Canadá Canadá prohibió un aditivo para las gasolinas el MMT y la empresa que lo exportaba desde Estados Unidos amenazó con la demanda ante un procedimiento de resolución de controversias a Canadá y Canadá ni siquiera se esperó a perder el caso volvió a admitir el MMT que si lo había retirado por motivos ambientales yo creo que la ciencia no había cambiado por el hecho de que hubiese una demanda entonces y si esto pasa con un país como Canadá pueden imaginar que puede pasar con otros países con menores capacidades y recursos institucionales y económicos en último lugar simplemente hacer referencia al hecho de que como ya lo mencionaba Hilda en los tratados comerciales hay ganadores y perdedores quién gana y quién pierde sí es cierto que un tratado comercial puede llevar a que México por ejemplo crezca más y a que el producto interno bruto per cápita crezca más pero ¿a dónde van esos recursos? ¿quiénes lo tienen? etc. Esos son debates que tienen que darse en el caso específico del TPP es un acuerdo muy complejo no existen evaluaciones comprensivas hasta donde yo sé puede que sí pero yo las desconozca pero algunas que han apuntado por ejemplo el CEPAL apunta a que en la región no en el país pero temas como las medicinas pueden ser un problema o temas como el textil la industria textil puede llegar a sufrir aparte de los que ya mencionábamos antes respecto a la autonomía política todo esto puede llevar a afectaciones en el derecho a la vida a la alimentación al agua y saneamiento a la salud a la vivienda a la educación a la ciencia al acceso a la ciencia y a la cultura etc. y puede tener efectos específicos muy fuertes muy intensos sobre las mujeres sobre los pueblos y comunidades indígenas sobre las personas con discapacidad y sobre otros grupos sociales que ya en la actualidad están sufriendo una situación de marginación o de exclusión en cierta medida por parte de la sociedad con las dinámicas sociales y económicas que tenemos ¿cuál es la relación entre los tratados comerciales y las normas de derechos humanos? este es un tema que no se ha discutido suficientemente sin embargo y así lo han recalcado diversos procedimientos de Naciones Unidas está muy claro el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas que es tal vez la norma fundante del orden internacional actualmente vigente este artículo establece que en caso de conflicto entre un tratado internacional y una norma derivada de la Carta de Naciones Unidas incluidas las normas de derechos humanos prevalecen las normas derivadas de la Carta de Naciones Unidas que persigue entre otras cosas garantizar la paz y la seguridad internacionales y que también incluyen los derechos humanos sobre el TPP muy rápidamente simplemente haré referencia que como oficina del alto comisionado no tenemos una posición específica al respecto sin embargo se ha habido expertos internacionales de Naciones Unidas que se han pronunciado al respecto en concreto Alfred de Zayas que es un experto independiente en promoción de un orden internacional democrático y equitativo hizo un llamado a los países de la región a no firmar el TPP si no tenía cláusulas específicas para proteger los derechos humanos ni siquiera era un tema de oposición radical al TPP era una cosa tan clara como incluyen una declaración interpretativa que es un Estado puede cuando firma un tratado internacional decir yo estoy de acuerdo con este tratado pero voy a interpretar esto de esta manera para que no haya dudas después de cómo interpretarlo incluyen ustedes una declaración diciendo cómo van a interpretar este tratado a la luz de sus obligaciones de derechos humanos y cómo van a prevalecer siempre las obligaciones de derechos humanos esto no se incluyó simplemente como recomendaciones que ya me estoy pasando el tiempo en materia de tratados comerciales internacionales creemos que es fundamental que exista transparencia que existan procesos de consulta y que exista participación efectiva de todas las personas y de todos los grupos que se van a ver afectados o que se pueden llegar a ver afectados por estos tratados y no únicamente por aquellos grupos con un mayor acceso al poder en este sentido Oliver de Schutter que fue también otro relator de Naciones Unidas elaboró una serie de principios sobre cómo realizar este tipo de consultas sobre el impacto de los tratados internacionales realizar evaluaciones ex ante y ex post sobre el impacto de los derechos humanos antes de firmar un tratado de carácter comercial evaluar cómo eso va a afectar a los derechos humanos y una vez en los tratados que ya están firmados y que ya están vigentes ver qué impacto real han tenido que es un poco lo que también Hilda nos hacía referencia con toda esta experiencia que ya ha habido entonces que haya evaluaciones antes y después sobre cuál está siendo el impacto en materia de derechos humanos incluir salvaguardas garantías dentro de las normas comerciales que permitan dejar muy claro que los tratados y las normas de derechos humanos prevalecen en caso de conflicto y una última reflexión que es un llamado al Estado mexicano el Estado mexicano ha negociado y ha firmado un tratado de enorme complejidad si lo han visto es muy muy grueso y lo ha hecho de una manera muy rápida y estamos ahora a la espera del proceso de ratificación por parte del Senado en algún momento al menos de que el Senado lo discuta México lleva años recibiendo recomendaciones de organismos internacionales pidiéndole que firme y ratifique el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales esto es una cosa muy técnica pero básicamente de los dos mayores tratados o más que establecen buena parte del Marco Internacional de Derechos Humanos son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por un lado y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales este segundo no tiene un mecanismo para que cualquier persona que vea sus derechos económicos sociales o culturales violados llevarlos ante un mecanismo de Naciones Unidas que pueda conocer del asunto entonces para esto se creó un protocolo facultativo que México no ha firmado ni ratificado todavía y que a decir de la información oficial transmitida por las autoridades mexicanas ya desde hace bastante tiempo México está en consultas para ver si lo firma y lo ratifica la duda está en cómo es posible realizar una consulta sobre un tratado súper amplio y complejo como el DPP en muy poco tiempo y sin embargo sobre un tratado que es mucho más específico y es decir si te violan tus derechos puedes ir ante una instancia de Naciones Unidas para que lo conozcan ese mismo tratado ese tratado mucho más sencillo lleva años en consulta creemos que es necesario que es el momento en el cual México muestre su compromiso con los derechos económicos, sociales y culturales firmando y ratificando el protocolo facultativo del PIDES y por tanto abriendo una vía a que todas y todos nosotros y nosotras cuando veamos violados nuestros derechos podamos si no vemos una restitución en el ámbito interno podamos al menos recurrir al ámbito de Naciones Unidas muchas gracias y perdón por extenerlo creo que es muy importante que antes que nada pues pensemos cuáles son las primeras cosas y se nos vienen a la mente cuando escuchamos libre comercio estamos hablando de un flujo de mercancías en este caso que se moverían por kilómetros y kilómetros y kilómetros y cómo se mueven esas mercancías cómo se mueven las mercancías en el mundo y todo eso que utiliza combustibles fósiles o sea significa grandes volúmenes de combustibles fósiles para mover esa gran cantidad de mercancía que muchas veces ni siquiera tiene mayor valor agregado estaba yo platicando con alguien que trabaja estos temas de comercio más y que no tiene esta perspectiva que los que estamos en esta sala compartimos y me decían no, bueno pues la apuesta en México es que ensamble un chorro de cosas que vayan elegidas estos niños que vengan muchas cosas de Asia y aquí pues se haga el armado final y es esta idea de estar moviendo las cosas pero pues que va a tener unas implicaciones muy serias ahorita mientras el precio del petróleo está bajo económicamente mover estas mercancías es fácil pero sigue habiendo las consecuencias ambientales que nosotros conocemos y bueno pues entonces estamos hablando evidentemente del cambio climático y el cambio climático creo que es importante destacar que el TPP tiene un capítulo que se llama ambiental es todo un capítulo y en ese capítulo no se menciona cambio climático o sea no parece que salga fácil ¿qué es lo que pasa? que el petróleo y el gas fácil ya casi nos lo terminamos ya pues se ha ido consumiendo se ha ido quemando se ha ido utilizando y ahora se están buscando gas y petróleo en otras rocas que tienen los hidrocarburos muy atrapados y esto ¿qué significa? pues que hay que hacer un esfuerzo muy grande para sacar y este esfuerzo involucra usar millones de litros de agua por pozo entre 9 y 29 millones de litros de agua y mezclarlos con tóxicos muchos de ellos cancerígenos mutagénicos que tienen diferentes impactos en la salud para hacer un pozo primero vertical luego horizontal meter el agua y los tóxicos a presión mezclados con arena romper la roca y liberar el hidrocarburos ahora el nivel de complejidad de este proceso pues no tengo chance de explicarlo en este ratito pero tiene muchísimos elementos muchísimos momentos donde va a representar riesgos para el ambiente para las personas y uno de ellos muy importante son los riesgos que representa para el agua los pozos se supone que están en teoría pues sellados y protegidos para no tener filtraciones pero la realidad es que esos sellos fallan y están perfectamente documentados ya a través de diversas investigaciones académicas en diversos sitios donde se viene haciendo esto de cómo hay lugares en donde se escapa tanto pues la mezcla que se utilizó para fracturar como pues los hidrocarburos que contaminan las fuentes de agua entonces esto ya tiene consecuencias a la salud en importantes regiones en Estados Unidos llevan más de 10 años más o menos haciéndolo de manera bastante extendida en varios el tercer objetivo dice las partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales u otras medidas de una manera que constituya una restricción en cubierta al comercio o a la inversión entre las partes entonces yo me pregunto pues para qué hacemos el capítulo la mera verdad ya le quitamos cualquier clase de relevancia porque si nada de nuestra legislación ambiental puede servir para ponerle un freno a la ambición de sacar exprimir de la tierra nuestros recursos comunes pues entonces ya nos quitaron cualquier propósito de decir que la parte ambiental es relevante ya ya no hay lugar para hablar de proteger al ambiente en este tratado y yo creo que con esa frase es más que suficiente o sea si ustedes lo leen espero que tengan mejor suerte que yo porque la verdad es que una cosa muy críptica es bien árido está horrible ¿no? pero de pronto encuentras unas cosas que te dan luz de 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 qué es lo que es el propósito de todo esto y creo que uno de esos es este y bueno pues habrá muchos más de los que ustedes tendrán la oportunidad de conocer en otros capítulos ¿sí? Carlos yo quiero hablar de del tema que que ahorita pues ocupa mucho de 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 mi tiempo y de mi esfuerzo que es el fracking y para quienes ya conozcan qué es el fracking discúlpenme un segundito para que diga de qué se trata porque todavía no es tan conocido pero fracking es una técnica para extraer hidrocargos gas y petróleo de rocas que no permite no existe o yo qué sé pues pero no está no está en el TPP no se menciona habla de la necesidad de reducir este eh las emisiones de carbono de una manera súper superficial o sea prácticamente apenas ahí se menciona eh y eh no se trata este tema como si no existiera cuando las mismas personas que bueno nuestros presidentes han ido ahí a París y a 20 mil COPS más a decir que están sumamente preocupados con el cambio climático y comprometidos y todo lo demás pero van y firman este tratado que ni siquiera hace una mención hacia este tema gravísimo y sabemos que ese tema que el cambio climático tiene impactos como muy tangibles en los territorios sabemos que las sequías que sabemos que las inundaciones son algo que impacta de manera totalmente inequitativa a las comunidades más vulnerables que van a tener mucha menor posibilidad y están teniendo mucha menor posibilidad de recuperarse frente a eventos que van sucediendo ¿no? o sea un campesino que en un momento pierde una cosecha pues difícilmente se recuperará ¿no? posiblemente perderá sus tierras o se endeudará más o sea va a entrar en un ciclo del que difícilmente podrá salir ¿no? y entonces estos impactos como muy concretos de cosas que el mismo TPP va a promover porque va a seguir promoviendo este traslado masivo de mercancías pues ni siquiera hay mención del tema dentro del tratado ¿no? el capítulo del medio ambiente no sé si alcanzan a leer pero bueno quise destacar esto porque me pareció realmente un nivel de cinismo muy fuerte los objetivos del capítulo de medio ambiente del tratado vamos a acercarnos ahora a la parte territorial primero vamos a platicar con Claudia Campero y sobre las implicaciones medioambientales y estos tratados comerciales después vamos a pasar con la compañera y la sanasal para hablar también del género y estos tratados comerciales y después estas implicaciones en materia de derechos humanos también a un nivel más macro con Daniel Zapico vamos a pasar a darle la palabra a Claudia Campero que es geógrafa de aquí de la UNAM y pues también participa en espacios como Food and Water Watch es una organización observadora de agua y alimentación además del CONTA y de la avianza contra el fracking vamos si les parece bien hacemos intervenciones 15 minutos para tener un diálogo conmigo claro que sí muchas gracias gracias por la invitación por el esfuerzo de armar este seminario y muchas gracias a ustedes que nos acompañan el día de hoy bueno yo voy a iniciar por confesarme el tema de los tratados comerciales siempre me ha parecido muy importante y muy preocupante pero la mera verdad no es lo mío lo que yo trabajo son temas del agua una perspectiva ambiental de derechos pero pues en un contexto donde se viene esta esta monstruo encima pues nos vemos obligadas a ponernos a estudiar un poquito a tratar de entenderle pero bueno pues de entrada me confieso como que pues apenas voy a mostrar algunas cosas que yo he visto que son preocupantes de esto y bueno gente mucho más conocedora que yo pues ya ha pasado y seguirá pasando en este seminario de estos temas ¿no? pero pues ¿qué significa el TPP para el ambiente para las comunidades?